¿Cómo está el sistema? ¿Ya está grabando? Vamos calladito. Lo siguen en las cojas, lo siguen en las cojas. Miren, lo vamos a curar. Vamos a curarnos, vamos a curarnos, que esto es para acá. Mariachi, dale para acá, Mariachi. Dale para acá. Ahí sí, el capitán. ¡Date tu incota! ¡Para ser la limpo! ¡Puta va a templar! ¡Puta va a estar ahí, po! ¡Puta, eso me lo prego! ¡Miren! ¿Dónde encuentro baño que ustedes venían? No, no, canta la canción, canta la canción. ¡Que lo va! ¡Que lo va! ¡Te pusiste bacala cuando te llegué a la incota! ¡Que lo va! ¡Te cortaste con Chicho, ahora que tú estás! ¡Que lo va! ¡Que lo digan esos brofregos! ¡Qué curenta! ¿Qué tú crees de la Lisboa? ¡Oh, pero yo me voy a mongar a la mía, yo me voy a mongar a mi incota, vine ahí! ¡Un par de meses, nada más! Diciembre, o noviembre, o septiembre. ¡No, mi vida! ¡Oh, va de vuelta, viene ahí con Mariachi, Díaz! ¡Qué bueno, mi vida! A Jalateca, el filme de Baby Joe, el filme de la Lisboa, bacana. Y nosotros nos vamos a comprometer que la canción de Chamaquito la vamos a sonar en la mía la semana.